Chico, analista en seguridad y quiero estar en Washington. Un gusto, como siempre, saludarte. Un gusto en saludarte y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, a ver, vamos, vamos, si nos ayudas a analizar todo lo que se ha hecho en Estados Unidos, marcando como un tema de seguridad nacional el tema del coronavirus. Si un tema de seguridad nacional, ¿está bien manejado así? Mira, yo creo que sí está bien manejado como seguridad nacional, entendiendo y tomo lo que la Declaración de Seguridad de las Américas del año 2003, firmado en la Ciudad de México, dice que la seguridad tiene una dimensión multidimensional. Entonces, lo tomo, ahora le pongo la tapa de seguridad nacional y creo que en ese caso México lo conceptualiza muy bien en todos los demás países, porque ¿sabes cuál es el problema? Seguridad nacional se satanizó en los años 60, 70, 80, pero en realidad el concepto de seguridad nacional es el que nos permite ver esa multidimensionalidad de la seguridad, donde ahora estamos en un tiempo hiperconectados y entonces no es simplemente que cuando hablemos de seguridad nacional pensemos en policías y militares, eso quedó para atrás. ¿Sabes cuál es el problema? Que todavía seguimos usando esos viejos modelos para querer ver el futuro y entonces, como tú muy bien decías, no he visto en México un estado de excepción, mi toque de queda y nos hace diferente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero recuerda una cosa, en estos 62 años, yo te llevo un año, tampoco había visto un coronavirus, una pandemia como esta que requiere unas respuestas diferentes. Estoy de acuerdo contigo que no se ha visto, pero este tipo de pandemia requiere acciones completamente diferentes. Déjame, ya que tocaste el tema, Guillermo, yo quisiera aprovechar que dijiste eso justamente. Yo he insistido mucho que vemos lo que está pasando en Italia, en España, lo que pasó en China, lo que está pasando en Estados Unidos y México no es una isla y no tiene por qué decir a mí no me va a pasar. ¿Qué nos hace pensar que pudiéramos ser una isla? Uf, mira, es que yo creo que no son una isla y ya el hecho que tengan los, el número de infectados que tengan, no los va a hacer una isla. Yo pienso que depende la manera como cada gobernante esté viendo la situación. Yo acabo de leer el discurso de Angela Merkel. Mira, tú lees el discurso de Angela Merkel y es un discurso en el que todos los estadistas deben ver eso. Incluso, fíjate lo que mencionaba, ella dice en su discurso que no había, no se, Alemania no está enfrentando algo parecido desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, dice, el coronavirus está afectando actualmente de forma dramática la vida de nuestro país. Entonces, como te mencionaba, estamos enfrentándonos a algo que cada vez va más alto. Entonces, por eso no creo yo que México sea una isla. Espero, y mira, no sabes cuánto deseo, que aún a pesar, desde mi punto de vista, que las decisiones han ido tarde en comparación a otros lados, yo deseo que no vayan a ver los casos que se pueden pensar que puedan haber en México y sea esa isla que tú dices. Pero no lo hace ninguna isla. Mira, Guatemala, lo que hizo, que es la frontera sur, lo que está haciendo Estados Unidos, que es la frontera norte. Yo no creo, yo no creo que sea una isla en este momento. Claro, mira, tenemos que entender una cosa. Aquí hay diferente visión en cuanto a las decisiones que toman los estados y el tema federal. Por eso es que el presidente puso a disposición del Estado de Nueva York la Guardia Nacional. Pero también tenemos que entender que el nivel de propagación que se está dando en Nueva York hizo que se tomara esa decisión. recordemos que la multiplicación de la propagación es uno por tres. O sea, si tú hoy tuviste uno, te vas a dormir con tres y te vas a levantar con nueve. Entonces, cuando vemos el tipo de los indicadores de propagación en Nueva York, eso hace que se puedan tomar decisiones extraordinarias. Guillermo, Guillermo, déjame interrumpirte, te ofrezco una disculpa. Vamos a enlazarnos en este momento a la conferencia de prensa del presidente. Disculpa, pero bueno, la conferencia lo ameritaba. Claro, no, definitivamente hay que estar atento a lo que puede decir el presidente de la frontera norte. Sí, sí, sí. Y bueno, dentro de eso que puede decir ya, y no sé si alcanzaste tú a leer o a escuchar que él preferiría abrir ya puertos y fronteras para la Pascua. Y hay detonantes que a mí me dicen que hay una urgencia por la cuestión económica, que esto va a calar hondo, no solamente en Estados Unidos y en todo el mundo. No, mira, definitivamente el presidente está guardando incluso los lineamientos que salen desde la Casa Blanca. Lo que lo que están generando es, dice, 15 días de tranquilidad. Pero obviamente están preocupados por la parte económica. Recordemos una cosa, si esto se alargara hasta mayo, póngate que pasara abril, es dramático porque tiene visos de una recesión mundial. O sea, ni siquiera de Estados Unidos, ojalá fuera solo Estados Unidos, no. Una recesión mundial. Entonces, el recuperarse de una recesión mundial nos llevaría un muy buen tiempo. Sí, en este tiempo hay problemas económicos, hay muchas empresas que están en serios problemas financieros y económicos, pero la recuperación será relativamente mucho más rápido. Entonces, lo que tiene que mandar el presidente también es sus palabras de esperanza. No siento, y con todo, mira, lo que te voy a decir, lamentablemente la prensa tergiversa mucho, y te lo digo yo viviendo en Washington, D.C., y siguiendo las conferencias de prensa de cerca del presidente, tergiversan mucho lo que el presidente Trump dice. O sea, se ha generado una mala prensa. Entonces, sí, él está muy preocupado, y por eso él, cuando da las conferencias de prensa, vemos que él no está solo. No hay un personalismo en las conferencias de prensa, sino que se rodea de vicepresidente, de gente que sabe. Entonces, está en Estados Unidos tratando de generar un mensaje de prudencia, un mensaje de que hay que darle el tiempo que se necesita, aunque él también tiene que dar ciertas frases alentadoras y esperanzas. Así es. En este entorno, Guillermo, ayúdanos a entender cómo funciona la Guardia Nacional en los Estados Unidos, que hoy, hasta donde entiendo, está desplegada en algunas de estas ciudades para atender el tema del COVID-19. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la función de la Guardia Nacional? Mira, hay una ley que viene desde la Fundación de los Estados Unidos que se llama Posse Comitatus, que es cómo se usa la Guardia Nacional, y creo que eso pareciera, cuando uno conoce a Estados Unidos y dice, es un país tan guerrerista, pero el presidente no tiene la potestad de usar la Guardia Nacional para un Estado si no es pedido por el gobernador. O sea, recordemos el caso Catrina, donde hubo una cosa muy crítica y la presencia de la Guardia Nacional se retrasó, porque el gobernador de Luisiana se retrasó, no quiso él dar su brazo a torcer en cuanto a la situación, y el grito de auxilio llegó ya poco tarde. Sí, hubo presencia de la Guardia Nacional, entonces depende de los Estados, para que vayan a ciertas ciudades tiene que ser el gobernador del Estado el que haga la petición directa con el presidente para que el presidente pueda movilizar, dar la orden de movilización de la Guardia Nacional. Entonces, hay una muy buena relación, digamos, para evitar mal uso militar entre el presidente y los gobernadores, pero tiene que ser con mucha comunicación y ninguno puede tomar una decisión sin estar en contacto con el otro. Guillermo, yo quisiera retomar esta pregunta que te hacía justo antes de que iniciara pues esta conferencia de Donald Trump, que tiene que ver con esta declaratoria de desastre mayor para Nueva York y que comentábamos justo que es la primera vez que se hace en el tema sanitario, porque bueno, siempre es por desastres naturales. ¿Qué alcances tiene? ¿Se tiene acceso a recursos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, Guillermo, te escuchamos. No, mira, obviamente se están sacando una serie de directivas, algunas directivas, unas leyes, otras van a ser directamente del Congreso, donde se están sacando una serie de medidas económicas y financieras para ayudar en todo sentido. Mira, es en todo sentido, por ejemplo, ahora que el 12 de abril se cierra el límite para que la gente pueda hacer la declaración de impuestos, se tiene previsto, por ejemplo, que todos los que hicieron los impuestos a tiempo puedan recibir una ayuda económica, que ya se dio la orden también para que los pagos de luz, de agua, de cuestiones financieras se retrasen dos meses. Entonces, ha habido un esfuerzo desde lo federal, ha habido un esfuerzo de ayudar desde lo federal a los estados para que los estados también puedan poder apoyar en cuanto a la parte económica a los ciudadanos del estado, y hay una relación directa con el Congreso. Porque al final de cuentas el presidente tiene una limitante en determinar ciertas ayudas que lo tiene que hacer directamente relacionado con el Congreso. No ha dejado de haber cierto roce, obviamente, por ser un año electoral entre republicanos y demócratas, pero se han ido poniendo de acuerdo más tarde que temprano porque a la larga la emergencia lo está determinando. Entonces, sí, el gobierno está dando una serie de ayudas y para las empresas grandes que están teniendo pérdidas millonarias de miles de millones, como son las empresas aéreas de transporte, va a haber un tratamiento especial que se está negociando justamente con el Congreso. Así es, así es, Guillermo. Vamos a darle paso, si me lo permites, a Berenice Trujillo, que quiere hacerte una pregunta. Adelante, Berenice. Perfecto. Guillermo, buenas tardes. Mira, ¿qué tal, Berenice? Muy buenas tardes. Acaba de pedirle a OMS que se practiquen las pruebas para COVID-19, no solamente en los casos extremos, sino en cualquier tipo de caso, incluyendo las personas que han estado cerca de personas que ya han sido confirmadas, y dicen que esta es la única manera en la que realmente vamos a poder frenar esta pandemia. Aquí en nuestro país se están haciendo las pruebas, única y exclusivamente las personas que cumplen con ciertas sintomatologías. ¿Qué nos dirías al respecto? ¿Debemos de tomar esta recomendación de la OMS? ¿Se puede? ¿Hay los recursos en México? No, mira, yo pienso que debería de darse. El problema es que ni en Estados Unidos ni en México existen los recursos en este momento. El problema de tomar las pruebas para detectar el coronavirus no ha sido el no querer hacerlo. En el caso de Estados Unidos directamente ha sido el no tener acceso para esto. La doctora Bips, que es la responsable de coordinar todos los esfuerzos del coronavirus, lo ha expresado muy bien. Se están haciendo los grandes esfuerzos para poder cubrir. Tú muy bien lo dices. Debería hacerse no solo aquellos que están con los evidentes síntomas, sino con todos aquellos que pudieron haber tenido contacto con ellos. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, unos amigos bajaron hace dos semanas y media de un crucero y a uno de ellos, de los amigos, era una boda, a uno de ellos le fue detectado que tenía positivo. No hubo oportunidad de que les hicieran, todos eran jóvenes, 30 años, 30, 35 años, no hubo oportunidad de que les hicieran el test. Pero ellos saben, por los síntomas que tuvieron, que tuvieron el coronavirus. Pero no hubo oportunidad. Entonces creo yo que en México el esfuerzo que habría que hacer es que se tienen los recursos, claro, en poder hacer el test a todas aquellas personas que habría que hacerlo o que han estado en el contexto. ¿Sabes cuál es el problema? Que el proceso de contaminación en que la gente se esté dando positivo está demasiado rápido. Y creo que no se tenía ningún país, yo creo que ni China mismo, se tenía a mano el número que se necesita para hacer el test. Pero soy totalmente de acuerdo contigo. Los países deberían hacer el esfuerzo, México debería hacer el esfuerzo en que toda persona no solo que tenga los síntomas, sino aquellos que tuvieron relación con los que ya tienen síntomas, puedan tener, porque si no hay contagios, sigue creciendo. Así es. Guillermo Pacheco, siempre un placer platicar contigo. Te agradezco mucho estos minutos para Meganoticias TBC. No, para ti muchísimas gracias. Y un placer siempre estar con Meganoticias como ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo.